¡Suscríbete! 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 No quiero que toque mi amor 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 En este caso, ¿qué debes tú? Porque no vas a votar No vas a votar Bandeando Bandeando.fm 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 Mi amor, duerme tranquila, mi amor Sigue sembrándome dudas, sigue resistiéndote a mis cariños Sigue rompiendo mis sueños y no me verás jamás en tu vida Sigue cambiando mis planes, sigue reminándote a mis ideas Contra que a mí tu amargura, y ahorita mi suerte me cuenta a mí Mi vida se te deves, voy a seguir conmigo en esta temporada No puedo perrarme al corazón, es hora de tu querer En todo este mundo, si tú me requieres, solo por capricho Se acabó y... Sigue haciendo corales, siguenme humillando en frente de todos Sigue cambiando mis sueños para que vayas siempre haciendo amor Sigue cambiando mis planes, sigue reminándote a mis ideas Contra que a mí tu amargura, y ahorita mi suerte me cuenta a mí Si me quieres saber, voy a seguir conmigo en esta temporada No puedo perrarme al corazón, es hora de ir al corazón Bandeando en este mundo, si tú me quieres solo por capricho Bandeando punto FM